Kiko Matamoros quiere lo mejor para Julen Pereira. El deportista se ha convertido en uno de sus máximos apoyos en la isla y, por eso, le ha recomendado que se desmarque de Anabel Pantoja. Kiko Matamoros se ha embarcado en la aventura más difícil. Supervivientes 2022 era el sueño de su vida y, por fin, está cumpliéndolo aunque aún no ha dado todo lo que tiene dentro. El novio de Marta López Álamo ha sufrido un gran bajón después de ser devorado por los mosquitos pero la inminente visita de su novia le va a recargar de fuerzas. Kiko está creando alianzas en la isla y Julen Pereira y Anuar Beno se han convertido en dos de sus máximos apoyos. Tanto, que ya se ha atrevido a lanzarles los mejores consejos, como si de su padre se tratara, sobre todo al deportista a sabiendas del vínculo tan fuerte que ha creado con Anabel Pantoja. Kiko Matamoros ha tenido una conversación con Julen Pereira y Anuar Beno y les ha explicado cómo tendrían que actuar en supervivientes, a su parecer, hay que reaccionar. Estoy hablando de vosotros dos a nivel individual. Yo que os he dicho desde el principio. Que tenéis que crecer, ha soltado a los jóvenes. Sin embargo, la conversación se ha centrado única y exclusivamente en Julen. Y tú, tío, que eres un chaval de puta madre, que tienes todas las condiciones para que la audiencia se fije en ti, estás pasando desapercibido. No puedes pasarte todo el día en la falda de la Pantoja. Hazte visible, porque si no vas a salir nominado y te vas a ir a tomar por el culo, y no te lo mereces porque tienes condiciones para arrasar, ha soltado Kiko Matamoros a Julen Pereira sin cortarse ni un pelo. Kiko cree firmemente que Julen debe desmarcarse de Anabel Pantoja si quiere brillar con luz propia en Honduras, a lo mejor tienes un capitán trueno que hay que descubrir, pero el capitán trueno no está debajo de la falda de una señora. Y precisamente esta opinión coincide con la de la madre de Julen. Recuerda que todavía queda muchísimo concurso por delante y que tienes que tener la mente fuerte, que es lo importante. Lo estás haciendo muy bien y recuerda que lo estás haciendo solo, soltaba inesperadamente la madre de Julen, un mensaje velado con el que le advertía que se centrara en el mismo. Gracias por ver el video.